Sarso, tejido de saberes, integra matemáticas, lenguaje, educación inicial con unos personajes de nuestro territorio, esos personajes que habitan y hoy cuentan unas historias. Para Sinergia Educativa, el Sarso es una propuesta pedagógica, tejida por Genoveva, un gran personaje, quien nos va a direccionar ese tejido, que ha tomado cuatro cadejos para entretejer esa propuesta. Una propuesta que se convierte en un banco de actividades a las cuales se puede acudir y desde ellas romper con la rutina. Una propuesta hecha con el corazón, una propuesta hecha con el mejor de los deseos para aportar de manera impactante y significativa a nuestros maestros, a nuestros estudiantes, a nuestras familias, en un momento en donde la lectura del contexto nos lo está exigiendo. Encontramos la propuesta Pienso y Escribo, elaborada por los tutores de la entidad territorial Buenaventura, la cual busca, a través de cuatro personajes autótonos de la región, llevar a niños y niñas actividades propuestas del programa Todos Aprender. Nuestro equipo presenta dentro del Sarso la propuesta Super Yo, un superhéroe en casa. La idea nació pensando en las características de los ambientes de aprendizaje en casa. Vimos necesario vincular la motivación, tratando de darle un papel importante a los niños en el proceso de aprendizaje. Todo esto desde el desarrollo de las habilidades y competencias para la sana convivencia y la resolución de situaciones que se presentan en el hogar. Y se pensó entonces en un niño como protagonista del aprendizaje, convirtiéndolo en un superhéroe, cuya misión principal es divertirse y aprender en casa, fortaleciendo así su autonomía y autoestima.